Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta libreta con encuadernación cosida. Si te apetece ver cómo la hago, quédate que empezamos. Pues bienvenidos, si es la primera vez que estáis por aquí, bienvenidos. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Y si os apetece podéis suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que seguiré subiendo. Pues comenzamos con el tutorial de hoy y os voy a contar los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar unos cuantos folios. Yo en mi caso son cuartillas, en vez de folios los compro así ya cortados a este tamaño y así me ahorro el paso de tener que cortarlos. Un papel decorado, el que vosotros os guste. Bien, un punzón, una regla, vamos a necesitar hilo y aguja para coserlo, ¿vale? Para hacer la encuadernación. Pues lo primero que voy a hacer va a ser cortar el papel decorado a la medida de las hojas interiores, a la medida de mi libreta. Yo le voy a dejar un poquito más grande, ¿vale? Esto luego irá doblado. O sea, que el tamaño de la libreta realmente será así, la mitad de la cuartilla. Que en centímetros serían, pues más o menos unos 10, 10 y medio por el alto, que son 15, ¿vale? 10 por 15, más o menos. Sería el tamaño de la libreta una vez ya terminada. Entonces, lo que voy a hacer va a ser cortar el papel de la portada un poquito más grande, pero un pelín de nada, para que las hojas me queden protegidas por dentro de la libreta y no me sobresapen, ¿vale? Esto va a gusto. Si queréis que las hojas sean igual de grandes que la portada, pues cortad vosotros el tamaño que más os guste, ¿vale? Me hago unas marcas y ahora simplemente con la cizalla, pues corto por las marcas que he hecho. En vuestro caso, si el papel que utilicéis tiene dirección, tenéis que tener en cuenta la dirección del papel. En mi caso da igual, porque las flores hay unas que van para arriba y otras van para abajo, entonces me da un poco igual la dirección del papel. Pero en caso de que el vuestro tenga direccionalidad, tenéis que tener en cuenta que a la hora de cortarlo, cortarlo derecho. Pues ahora ya, que tengo el papel cortado, lo voy a cuadrar todo bien. Lo voy a sujetar con unas pinzas. Lo cuadro para que todo alrededor me sobresalga más o menos lo mismo. Bueno, antes de doblar, de... Lo voy a doblar para luego igualar las hojas, por si acaso se me salen por aquí, como son muchos papeles, al meterlos unos dentro de otros pues de aquí siempre tiende a salir hacia afuera. ¿Veis lo que os digo? Sobre todo con los con los folios, que son más pequeños ¿Veis? Como sobresalen unos más que otros al meterlos todos juntos por aquí, esto hace presión hacia afuera y el papel sobresale por aquí. Entonces, a mí no me gusta que me queden unos más grandes que otros. Entonces, lo que voy a hacer es con la plegadora o sea, perdón, con la con la regla y un cúter ¿Vale? Que sea un cúter de estos resistentes lo voy a alcolar. ¿Vale? Aquí, el truco está en no hacer mucha presión sino ir pasando bastantes veces el cúter por la regla e ir quitando trocito pequeños trozos. ¿Vale? No voy a intentar quitarlo todo de una vez porque si no, entonces se nos va a mover y no se nos va a quedar recto. Entonces, hay que hacerlo de forma suave y haciendo varias pasadas. ¿Veis? Y al final salen todos. ¿Veis? Y ahí se nos ha quedado todo el borde igualado el resto. Vale, pues entonces ahora ya sí. Una vez que tengo las hojas igualadas las vuelvo a centrar en el papel y ahora sí que las voy a sujetar con las pinzas. Una vez que lo volváis a poner en el papel en la portada y la contraportada al abrirlo vais a ver que hay algunas hojas que se quedan más pequeñas pero eso es normal porque hemos cortado para igualar. Entonces pongo por aquí una pinza y pongo por aquí otra para que no se me mueva y ahora lo que voy a hacer es con el punzón voy a poner un trozo de corcho y con el punzón voy a ir haciendo unos agujeros. Podéis medir ¿vale? Podéis medir si queréis más o menos a cada centímetro con un centímetro centímetro y medio más o menos nos hacemos las marcas. más o menos pues por ahí cada centímetro y medio hacemos una marca con látiz y ahora con el punzón lo que vamos a ir haciendo es haciendo los agujeros en esas marcas que nos hemos hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora ya pues lo único que nos queda es con el hilo yo he cogido este hilo que es un hilo de bordar ¿vale? y voy a coger dos hebras las saco de aquí y me voy a quedar con dos entonces para coserla lo que vamos a hacer es enhebrar la aguja con las dos hebras podéis hacerlo con el hilo que queráis si queréis hacerlo con con hilo de bobina normal también podéis hacerlo pero tenéis que poner ponerlo doble ¿vale? para que se os quede fuerte y entonces ahora lo que hago es que empiezo para que se me quede este nudo dentro empiezo desde dentro hacia afuera y lo voy a dejar sujeto así no voy a pegar el nudo al borde al agujero así que no lo voy a dejar un poco fuera ¿vale? lo voy a sujetar con el dedo y entonces ahora lo que hago es ir pasando la aguja siguiendo los agujeros de afuera adentro ahora de dentro afuera siempre sujetando esto si queréis para que no se nos mueva le podemos poner aquí un trozo de de guasite si queréis y así no tenemos que estar sujetando lo sujetamos así y seguimos cosiendo ahora volvemos a meter desde fuera hacia adentro de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera así hasta el final de la libreta una vez que hemos llegado al final podéis dejarlo así si queréis pero a mí me gusta que se vea un cosido continuo ¿vale? que no queden estos huecos entre medias entonces lo que hago es que paso por abajo por el siguiente agujero ¿vale? ahora lo que hago es meterla desde fuera hacia adentro por el siguiente agujero ¿veis? ahí ya tendría las dos puntadas juntas y hacemos lo mismo pero al revés de dentro hacia afuera por los agujeros que nos vaya pidiendo aquí ahora se nos ha quedado la hebra afuera pero tenemos que rematar por dentro lo que hacemos es que la metemos otra vez por el siguiente agujero hacia adentro y ahora ya aquí así con esto pues con este trocito de hebra que hemos dejado antes lo rematamos le hacemos un nudo ahora ya podemos retirar las pinzas y ya tendríamos nuestra libreta encuadernada y cosida ¿veis? como queda no se aprecia muy bien porque el tono del hilo que he cogido es bastante igual al ahí se ve ¿lo veis? como queda por fuera y por dentro si se nos abre un poco lo que podemos hacer es con la plegadora ajustarla bien ajustarla bien por un lado y por otro para que se marque bien el doble y no se nos mueva pues aquí tendríamos nuestra libreta terminada con la encuadernación cosida espero que os haya gustado y os sirve de ayuda muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!